Creo que tengo que distraer mi mente de alguna forma Y el porno no es una opción Esta vez Este día siempre me la paso ebrio Pero creo que es principalmente porque salgo y veo a esas parejas felices Así que hoy solo dormiré Y no hay nada que lo pueda evitar ¿Por qué hablé? ¿Qué pasa Oso? ¿Quién es? ¿Y cómo conseguí este número? Eso ahora no importa Dime, ¿quieres hacer un vídeo? Esa respuesta no me da mucha confianza Pero bueno, ¿sobre qué? San Valen Olvídalo amigo Preferiría tomar mil veces gasolina Oye, oye, oye Tranquilo, ¿por qué lloras? ¿Qué pasa? ¡Ella usaba gasolina! Hola, soy el Capitán Ocioso El único oso que da su opinión El amor Es un sentimiento estúpido que no sirve para absolutamente nada Además de causar dolor y sufrimiento en el mundo Y que nos obliga a alcoholizarnos Pero que lamentablemente forma parte de la vida cotidiana sí o sí Y lo quieras o no te va a acabar pillando Ya sea porque la compañera del pupito de al lado está demasiado buena O porque le gustas a un desequilibrado o a una desequilibrada mental Y aunque hay seres uraños y repulsivos como nosotros Seres como tú Traidor Vemos día a día en millones y millones y millones de historias estos elementos románticos Y no solo en obras dedicadas al mismo Sino también en obras de otros géneros como la acción, el misterio o el humor Donde el amor actúa como un subgénero Y no es de sorprender que en un medio tan amplio como lo es la animación Este sea uno de los tópicos más utilizados a la hora de desarrollar un argumento Algunos lo hacen bien, algunos lo hacen mal Pero al final de cuentas siempre está ahí Ya sea como tema central O como un simple arco ocasional y paralelo Y aunque eso es cierto Vemos como las masas de fans se fijan y desarrollan mucho más los elementos románticos Hasta llevarlos a extremos creando algunos shipping ¡Quita eso de mi vista! En este listado encontrarás una serie de míticas parejas dentro del mundo de las caricaturas y el anime Que seguro que llevas en tu memoria y que nos enseñan como se trabaja el amor en este medio Sin más que agregar les presentamos Las 10 mejores parejas en series animadas Número 10 Batman y Mujer Maravilla Bueno es bien sabido que el hombre murciélago siempre ha tenido algo con las mujeres Como aquí O aquí O aquí Ya saben Por lo tanto no es de sorprenderse Que en su adaptación animada Este también tuviera uno que otro amorío Pero fue hasta la liga de la justicia en que esto se abordaba de una manera Linda No es solo el clásico shippeo que la audiencia hace en sus pajas mentales Existía química y es algo que pudo haber sido abordado perfectamente a profundidad Si los escritores se lo proponían Pero bueno Nos tuvimos que conformar con esa buena química Mujer Maravilla y Batman en décimo puesto Primero Primero Salir sin el equipo siempre conduce al desastre Segundo Eres una princesa de una sociedad de inmortales Yo un chico rico con problemas Muchos problemas Y tercero Si mis enemigos supieran que tengo a alguien especial No descansarían hasta llegar a mi A través de ellos El próximo Puesto número 9 Sinceramente por más que he visto vídeos del tema y leído argumentos No entiendo esa gente que dicen que las caricaturas actuales son malas O no están a la altura del laboratorio de Dexter o series de su tiempo Hay tantas series actuales que merecen la pena Pero creo que esta pareja ha sido la que más provecho le ha sacado a la trama Y que ha enriquecido mucho más la perspectiva general de la serie Me da igual si eres team Margaret Margarita al otro lado del charco Pues CJ Porque en España se llama novencia y no he escuchado nombre más puto asqueroso en mi vida Es cojonuda CJ y Mordekai son para mi un ejemplo de como llevar una pareja en una serie episodica de aventuras locas y extravagantes tan habituales hoy en día La evolución de su relación es de lo mejor y más creíble que he visto en series animadas Pasando primero por un encuentro algo chocante para introducirnos al personaje de CJ Pero me encanta como a medida de que Mordekai va entablando una amistad cercana con ella Los espectadores le vamos cogiendo cariño al personaje Y el capítulo en el cual finalmente se hacen pareja es absolutamente genial Como siempre es original y gracioso Pero en ese capítulo tiene un toque de realidad y de juventud que palpita en el ambiente del mismo Sabía que te gustaría Supongo que el regalo que tenía para ti explotó No importa, cumplí mi deseo ¿Qué? ¿Correr más rápido que yo? No, una novia linda que me quita Número 8 Candy y Terry Bien, Candy Candy es de esas series que se quedaron en el corazón de todos En el mío no Pero hay que admitir que la puñetera serie sabía cómo conmover Y muchos de esos momentos conmovedores fueron con Terry Terry fue la respuesta de los escritores a la muerte de Anthony El único interés amoroso de Candy en principio Y que murió después de caer estúpidamente de un caballo Terry era todo lo contrario a este Era muy grosero con Candy En serio, lo trataba mal Pero con el tiempo ambos terminaron amándose Y tenían este amor imposible Que nadie ha trabajado mejor en ninguna película o en ninguna serie animada Digo, la serie misma hace una referencia a Romeo y Julieta Que no le queda grande del todo Y no quiero recordar las veces que los escritores jugaron con mis sentimientos Digo, con los sentimientos de los espectadores Candy y Terry en octavo puesto Fue mi imaginación Porque también fue en un barco donde la vi por primera vez Sé muy feliz, Candy Tal vez algún día Terry ¿Qué voy a hacer ahora? Dime por favor, ¿qué haré? ¿Tú crees que quedarme sola me hará feliz? Candy piensa que hubiera sido mejor tener que irse del colegio A separarse de Terry de esta manera ¿Por qué estoy llorando? Ay no, ya me acordé Puesto número 7 Nunca llegaron a ser pareja Y por esos malditos vivenes de derechos Nunca la pudimos ver en pantalla Personalmente la considero la mejor serie que adapta al universo de Spider-Man Y en particular a la relación de Peter y Gwen Stacy Hablo del espectacular Spider-Man Conociendo cómo era Gwen en el cómic supongo que a muchos puristas les impactó ver el aspecto a primeras Con esas gafas y esa pinta de empollona Pero el carácter riguroso y amigable de nuestra Gwen estaba ahí Y la amistad de Peter y Gwen encajaba a la perfección Me encanta cómo Gwen intenta sincerarse a lo largo de toda la primera temporada De cómo nos regala momentos simples pero que hablan por sí mismos Hasta llegar a este punto Y no solo el personaje de Gwen está maravillosamente construido Peter Parker será todo lo genio que queramos Pero es un auténtico pringado a la hora de hablar de sus relaciones amorosas De hecho, una de las cosas que más me gusta Es cómo con detalles sutiles la serie se enfoca en la relación de estos dos Por ejemplo, Peter no suele arriesgarse con las chicas Lo hace en el primer capítulo con la rubia creída esa Y creo que no vuelve a intentar nada parecido De hecho, él empieza a salir con Liz Allen porque ella misma se lo pide a él Y en el último capítulo de la temporada 2 El que se sincera con Gwen es él Y el cambio de look de Gwen más parecido al del cómic Como queriendo llamar la atención de Peter a pesar de que estaba con Harry Me encanta esta serie Ay, la resolución que tiene Esa frase, no a espaldas de Liz o de Harry No hay ahora un romance en secreto por sus amigos y demás Me encantan a pesar de que nunca llegaron a salir juntos en la serie Bueno... Adiós Número 6 Danny y Sam Danny Phantom junto con Ben 10 Hay que admitirlo Le dieron un poco de revitalización al género de superhéroes En cuanto a series animadas se refiere Y como toda buena historia de superhéroes Danny Phantom tenía sus damiselas en peligro Bueno, algo así Y Danny tenía sus amores Eh, algo así Pero Sam y él tenían esa química que todo el mundo quería ver Esta se enamoró del héroe Esta se enamoró de la persona Pero Sam se enamoró de ambos Lo genial es que Esa relación No salió de la nada Tuvo un buen desarrollo a lo largo de la serie Y es de las pocas cosas que al día de hoy Le aplaudo a Boch Hartman Danny Phantom y Sam En el sexto puesto ¿Estás bien, Sam? ¿Eh? Oh, es solo muy bien aquí Eso es todo La volvía es bien ¡Te das por la fecha! ¡Na uh! ¡Gracias!